Música Muy buenas a todos, estamos haciendo un vídeo muy especial, por fin llegó el gran momento Hoy vamos a desvelaros al nuevo miembro de la familia Avalanche Por fin habéis estado preguntando muchísimo como es lógico, ha habido mucha expectación y ha llegado el momento Con todos vosotros Hola a todos, yo soy Dirk Schlechter, bajista de Gamma Day Y ahora el nuevo bajista de Avalanche Dirk Schlechter Ya buenos días ya trabajando con nosotros, codo con codo, en el nuevo disco, en el nuevo álbum Desde la banda, pediros a todos los fans que le deis una calurosa bienvenida a Dirk, tal y como se merece Estoy muy contento grabar el nuevo disco y además estoy muy orgulloso de formar parte de Avalanche Se avecina mucha actividad en la banda, así que estad atentos porque habrá nuevos vídeos, novedades, noticias Continuamos, estad atentos, muchas gracias Nos vemos Vamos Vamos Deseo verles muy pronto Música 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 ¡Gracias!